...se hace el pacto de mayo, en julio, obvio, o sea, esas cosas de la Argentina, ¿qué va a pasar? Efectivamente, bueno, el gobierno oficializó hoy cuáles van a ser los 10 puntos del pacto de mayo, que recordamos Javier Milei lo anunció por primera vez el primero de marzo, en la apertura del año legislativo, después, bueno, sujeto a lo que pasó con la ley base, se demoró, llega la medianoche del 8 de julio, cuando comienza el 9 de julio. Estos son los puntos, va a ser en Tucumán, ahora lo vamos a estar contando bien en detalle. Primer punto, la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Quién puede dudarlo? Porque está en la Constitución. Exactamente. Bueno, otro de los grandes lemas del presidente, equilibrio fiscal innegociable. Sí, el gobernador Kicillof no va a aceptarlo, porque dice que el déficit no necesariamente es inflacionario, ni se puede cubrir con emisión. Exactamente, así que de ahí no va, claramente no va a formar parte de Kicillof. Reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno, el del PBI. Acá entra una de las novedades. Se venía barajando desde hace algunas semanas la posibilidad de que finalmente se hiciera lugar a un pedido de la oposición que tiene que ver con la educación. Y finalmente entra, habla de una educación inicial, primaria y secundaria, útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. ¿Quién puede no estar de acuerdo con este punto? Pero esto es un pedido de la oposición a la que el oficialismo hace lugar, ahora vamos a estar hablando de cuál retira, seguimos, una reforma tributaria, que es también lo que demanda gran parte de... Todo. Exactamente, que reduzca la prisión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. También me parece absolutamente indiscutible, ¿no? Exactamente, la rediscusión de la coparticipación federal, esto algunos gobernadores te lo dicen como muy necesario, otros advierten que es una discusión que puede ser interminable, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar, dice el gobierno, para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Luego el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, sobre esto hoy vamos a tener, yo creo, novedades con algún anuncio en el correr del día también. Y habla de una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, Obvio. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Y por último la apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Tampoco parece discutible, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuál queda afuera? Porque entra el tema de educación. Bueno, la reforma general, ¿no? La reforma del Estado, ¿o qué? La de reforma del Estado, claro, está en la ley de bases. Esta tenía que ver, sí, con una reforma más general, más del Estado, pero a un nivel más global. Acá, esta es la invitación que empezó a circular anoche. Algunos ya la recibieron, otros no. Por ejemplo, ahora te voy a estar contando quién la va a recibir vía embajada. Dice, bueno, el presidente de la Nación, Javier Milei, tiene el agrado de invitar a usted al acto con motivo del 208 aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, que se realizará el lunes 8 de julio a las 23 en la Casa Histórica de Tucumán. Una puesta en escena que aseguran va a ser contundente. ¿Por qué el cambio de fecha y la víspera de esperar que comience el 9 de julio, que es el Día de la Independencia? Bueno, inicialmente se había pensado, y así lo dijo Javier Milei el Día de la Bandera en Rosario, que iba a ser en la noche del 9 de julio. ¿Qué pasa la noche del 9 de julio? Son las semifinales de la Copa América. La expectativa está, obviamente, en que Argentina esté ahí. Si podemos, volvemos a la placa. Esperá, volví un cachito atrás, porque hay algo súper interesante. Y eso... Quiero ver la invitación, por favor. Exacto. Ah, está, gracias. El cambio de fecha. Es por eso, obviamente, si llega Argentina a la semi, nadie iba a ver el anuncio. Usan una frase de Esteban Echeverría, que dice, Las glorias colectivas de la Revolución son aquellas conquistadas por el heroico esfuerzo de la Nación en la Guerra de la Independencia y por los patriotas de mayo y julio. Todas ellas son santas y legítimas. Acá. Eh, perdón. No, acá. Acá. Ahí. El traje oscuro. Exactamente. Tienen que ir de traje oscuro. Ese es el pedido de... ¿Cómo estás vos? Podrías ir perfectamente... No es traje, este es porque debería tener un ambo. Claro. No es ambo, ¿no? Tenés razón. Habría que conseguir la parte de abajo. ¿Me vas a decir que me va a llegar la invitación? Lo duro. Si fuera, por ejemplo, Isabel Martínez de Perón... Yo no soy Isabelita, te lo juro. No, por suerte. Claro. Te llegaría vía embajada. La van a mandar por vía la embajada argentina en España. Así le va a llegar, porque la invitación llega no solo a gobernadores, sino también a diputados y a expresidentes. La van a enviar teóricamente a todos. Vamos a ver cuáles aceptan. Bien. Y ahora sí, pasamos a... Los gobernadores. Los gobernadores. Los que ya da por sentado el gobierno que van a estar. Jorge Macri, Ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno. Rogelio Frigerio. Gustavo Valdés, protagonista por estos días de otras noticias. ¿Con el lío que tiene con Lobán? Es una buena pregunta. La semana pasada canceló. Tenía una visita a gobierno por el traspaso de obra pública y obviamente la canceló. Está callado desde el sábado, después de que hizo ese anuncio respecto del correr de la investigación. Veremos qué sucede. En la situación veremos qué sucede. Alfredo Cornejo de Mendoza, Ignacio Nacho Torres de Chubut, Carlos Zadir de Jujuy, Leandro Esdero de Chaco, Maximiliano Pujaro de Santa Fe y Claudio Poggi de San Luis. Varios de ellos estuvieron ya yendo la semana pasada y esta misma semana a casa de gobierno. Firmaron en los traspasos de obra pública de nación a provincia. Acá vemos otros de los que estuvieron. Jaldo, obviamente es el anfitrión y es alguien que si bien es peronista juega abiertamente con el gobierno. Desde que empezó la administración libertaria, Jalil, que también viene en tándem, Gustavo Sáenz de Salta y Martín Yarrzora, que ayer visitó la Casa Rosada y se reunió, entre otros, con Karina Milei, con Guillermo Francos y con el ministro Luis Toto Caputo. Bien. Y acá los en duda. En duda. Exacto. Con todos ellos el gobierno tiene un diálogo aceitado. Habrá que ver qué sucede finalmente, si van o no. Y bueno, después está el grupo de los que ya sabemos que no van. Exactamente. Kicillof, Quintela, Meleya, Silioto e Infran. Ahí está. Qué pérdida que no vaya a Infran, ¿no? Sí, obvio, un demócrata. Ahí está. Pablo, ¿qué va a ser? ¿Qué impacto crees que puede llegar a tener este acto del 8 o 9 de julio? Bueno, creo que Milei está buscando, bueno, respaldo político e institucional respecto a lo que es su estrategia de gobierno, fundamentalmente a través de la ley de bases. Me parece que tenía más sentido esto en mayo que lo que puede llegar a tener ahora en julio. Pero bueno, me parece que está bien que el presidente busca una foto, una imagen rodeado de, bueno, respaldo político, ¿no? ¿La inflación del mes pasado de junio va a ser, aprox? Sí, antes, acá me hace un comentario respecto al pacto. Argentina viene de un modelo económico que la llevó al colapso, donde puso al 50% de la población bajo la pobreza, y hasta hace muy poco con un salario promedio de 300 dólares. Ese modelo colapsó. Ese modelo se basó principalmente en gasto público y darle la espalda al mundo en el sentido de cerrarse al comercio internacional. El cerrarse al comercio internacional es justamente poner retenciones, desdoblar el tipo de cambio, y al que sobrevive esto le ponemos cupos para que nos porte, y al que sobrevive estas tres, vamos y los reventamos impuestos. Ese modelo es el que llevó al colapso a la Argentina. El pacto está proponiendo un nuevo modelo que le dé libertad a la Argentina y a los argentinos, y que dejen de vivir de la dativa del gasto público y tengan la posibilidad de vivir del trabajo vendiéndole al mundo. Porque no sé si, a ver, los argentinos se enteran, del otro lado de la frontera hay 7.000 millones de habitantes para poder comerciar. Si nosotros nos encerramos con cepos, retenciones, impuestos y cupos, nos vamos a vender nada más entre nosotros, que es intentar, si queremos comerciar nada más que en esta mesa, vas a ver que la economía va a ser chica. Si queremos comerciar con el mundo, vas a ver que es otra propuesta de país lo que se está haciendo después del colapso que nos generó el modelo cuando Argentina abandonó las ideas de la libertad.